...para el equipo tecleño en el Atlético Las Delicias. Era el momento... Yo me iba cambiando de la uva, suerte, sí, ¿verdad? Recibían al Pasaquina, un equipo del profesor Ovelar. El árbitro era el señor Ismael Cornejo. Y un partido que en esos instantes nadie se imaginaba que iba a ser una goleada inestrosa, rápido, fulminante. ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! Vencía el arquero Valladares a Walter López. Y acá marcaba en 1 a 0. Saben muchos equipos de la capacidad, la rapidez que tiene Luis Inestrosa. Gana el arquero que va e Inestrosa que la coloca lejos del alcance. Y era el gol que abría la cuenta de 8. ¡Era el primero! Eran 6 minutos apenas y Santa Tecla comenzó a celebrar. Después venían los errores en la salida del Pasaquina a larga distancia. ¡Vaya! La sorda de Juan Barahona se hacía presente en el Atlético Las Delicias para marcar un golazo. Afuera del área el arquero que... No puede ser nada. Esta toma es excelente. ¡Vaya! ¡Qué golpe! El que da 13 minutos transcurrían del partido. Y era el segundo. Venía el equipo de Santa Tecla con esa serie de jugadas. Acá la pausa, para allá, para acá. ¡Kelina Ayala! Minuto 22. Marcaba el 3 a 0. En 22 minutos Santa Tecla era dueño y señor de la cancha. Un Pasaquina desconocido. La junta directiva le dio el apoyo al técnico. Un juego donde, pues, raro en Pasaquina es la tercera derrota consecutiva del equipo. Y aquí vendría una mano. Una mano penal por consecuencia al minuto 31. El árbitro Cornejo no duda. Llega Ricardo Ferreira Ricardiño con clase. Marcaba el 4 a 0. El minuto 31 agradecía porque podía quitarse un poquito la mala suerte. Y estaba marcando ya para el equipo de Santa Tecla. López que se va hacia su derecha. La pelota va al centro. Y era el cuarto. Era la mitad apenas de lo que pasaba en este primer tiempo. Y el partido iba a venir con esta jugada donde intentaba y viene el momento donde Juan José Hernández ve tarjeta roja. Y el equipo del Pasaquina comenzaba a sufrir. Tenía cuatro goles en contra y un jugador menos. Por esta jugada donde deja el pie y el árbitro no lo perdona. La roja directa. Y tendrá que pagar al menos dos partidos. El partido estaba por concluir en su primera mitad. Apenas. Y aquí venían los errores. Otra vez intentando salir el equipo de Pasaquina. Ese pase hacia atrás. Esa pelota que bota. Aquí el centro que va a llegar. Y ahí la zurda. ¿De quién? De Juan Barahona. Minuto 44. Y era la manita que temprano ponía el santa tecla para el equipo del Pasaquina. El centro es bueno. Barahona la pide. Ahí la pelota. El arquero que viene. La zurda abajo. Ahí el arquero ya sabe que va a llegar. Llegó tarde. Y primero Barahona para conseguir. En el centro de Ricardo Ferreira. Que también no solamente marca. Sino que da excelentes asistencias. Vamos ya a escenas del segundo tiempo. Otra jugada donde santa tecla desbordaría. Acá en esta jugada. Vendría la oportunidad para ceder el balón por izquierda. Esta era una que se escapaba de las oportunidades que tenía Barahona de nuevo. Tras doble error defensivo del Pasaquina. Como se de la pelota. La zurda. Pues ahora no funcionaba para marcar el sexto gol. Vendría la oportunidad para el equipo de Pasaquina sobre el arco de Almeida. Por lo menos para intentar el descuento. Ese tiro libre que se fue al travesaño. Inestrosa. Pues había que cuidarlo. Se ganaba 5 a 0. Llegaba Lester Blanco. Y vendría un penal. Al minuto 67. Como lo toca. El árbitro venía. Pues atento a la jugada. No duda en señalarlo. Y Gerson Mayen. Es el que cobra abajo. Sobre posto izquierdo. Adivina el arquero. Pero no llega. Minuto 67. Y era media docena la que estaba consiguiendo Santa Tecla sobre el equipo de Pasaquina. Este es el momento de la consecución del gol. Eran seis. Minuto 78. Antes vamos a las oportunidades que tuvo el equipo de Pasaquina. Esta que también no lograban conseguir. Pues conseguir y a la contra se venía este ataque del equipo de Santa Tecla para buscar sobre izquierda. Vean la oportunidad que tienen. Aquí es el momento donde Mar Lester Blanco marcaba el séptimo. Minuto 78. Y eran siete. Los que tenía una combinación entre Barahona que se la deja. Y tuvo que barrer Lester Blanco para evitar que el jugador de Pasaquina pudiese barrer y sacarla a un costado. Y es primero Lester Blanco es el que consigue asegurar su gol. Ahí justo a tiempo antes de la barrida al minuto 78. Cinco minutos después del séptimo iba a aparecer alguien que también va a ayudar mucho a este equipo. Y van a ver lo que hace nada menos que Gilberto Baires. Hay una falta más. Era la segunda tarjeta María. Y Víctor García al minuto 82 se iba expulsado. El equipo del Pasaquina ya tenía pues siete goles en contra y dos jugadores menos. Nueve en la cancha, siete en contra. Y era la oportunidad donde llegaría en esta jugada. Van a ver cómo se la devuelve Ricardinho. Y ¡bam! El giro de Gilberto Baires. Minuto 83. Y eran ocho. Ocho goles que marcaba Santa Tecla en casa ante el Pasaquina. Una gran devolución del Lester Blanco. Y el gol que marca Gilberto Baires que le va a dar mucho ánimo. Es un volante de mucha capacidad. Él, William Maldonado, Gerson Mayen. Es un medio campo que tiene muchísima calidad. Y ojo, porque Santa Tecla no arrancó bien, pero ahora solo en un partido. Marca 8. Y amanecía hoy domingo como líder del campeonato. Bueno, después de haber 32 goles tomando en cuenta las repeticiones. Así termina el partido. Así nos vamos a la pauta.